Lo pensé y dije, por algo llega esta oportunidad, creo que he hecho una buena historia, un buen camino con Puebla e igual lo informo a cierta persona de la directiva, me dice, Majo, no hay más, tienes que decir que sí, tienes que ir, aprender, crecer, creo que el lugar donde estás, sí, está bien, pero puedes seguir mejorando como entrenadora.